Más que mucha gente se inventa, miren, v there sommen, mira cómo baila solo es hora, baila. Cómo baila Gabiña, cómo se menea Mira cómo baila, sola, sola baila A doña Maricarla, me gusta la salsa Está muy enfadada, está muy enfadada A decir que el abuelo ya no quiere bailar Cuido por todo el mundo y no se puede aguantar Cómo baila Gabiña, cómo se menea Mira cómo baila, sola, sola baila Cómo baila Gabiña, cómo se menea Mira cómo baila, sola, sola baila ¡Ole, sabor! Bonito, bueno, casi casi lo conseguimos Bueno, me parece muy bien Mucho gusto, gracias, señores Cómo baila Gabiña, cómo se menea Mira cómo baila, sola, sola baila Cómo baila Gabiña, cómo se menea Mira cómo baila, sola, sola baila A doña Maricarla, me gusta la salsa Está muy enfadada, está muy enfadada Parece que el abuelo ya no quiere bailar Grito por todo el mundo y no se puede aguantar Cómo baila Gabiña, cómo se menea Mira cómo baila, sola, sola baila Cómo baila Gabiña, cómo se menea Mira cómo baila, sola, sola baila Mira cómo baila Gabiña, cómo baila Es que morate Música ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!